Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast La Mañanera. Ya envié la carta, es que es el trabajo de ellos, es que es increíble de que se esté aplicando una vacuna, o dos o tres, masivamente por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento, procurando que no aumente la inflación porque eso afecta la economía popular. La Panamericana de la Salud reconoció el trabajo que México ha realizado en el manejo de la pandemia de COVID-19 Nos aplauden en la Panamericana de la Salud, aunque reconoció que todo esto se ha basado en la atención comunitaria de prevención y mitigación de contagios, será porque no promovimos ni el uso de cubrebocas, ni los confinamientos ni prácticamente nada. Pero bueno, la OPS, a diferencia de la OMS, nos aplaude. Por las Mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Ayer, el mismo día en que Canadá había dado una alerta a sus habitantes para que no viajaran a 13 estados de México, dos turistas extranjeros murieron producto de una balacera en un lugar de Tulum. La Fiscalía de Quintana Roo informó que ya se abrió una carpeta de investigación. No se controla, no se pone orden, no hay pleno dominio de las autoridades en muchas regiones del país y ocurren estas desgracias. Así las cosas en W Radio. Alec Baldwin. ¿Qué tragedia, man? En esta grabación en la cual, por lo menos, lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado a la prensa, es que hubo un accidente, un accidente terrible de él disparando un arma que supuestamente era de utilería en la grabación de una película y que mató a la directora de fotografía e hirió al director del filme. Entonces, impresionante, ¿no? Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar a sus expertos al organismo para que puedan verificar cómo se hace el proceso de autorización para el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID. Tedros Adhanom fue cuestionado en torno de lo dicho por el mandatario mexicano, quien dijo que enviaría una carta a la OMS para pedir que se le explicara por qué la tardanza del organismo en el proceso de aprobación de las dosis de las vacunas Sputnik V y CanSino que han sido aplicadas en México y que Estados Unidos no permite dar acceso a los viajeros que visiten ese país. Editorial Notigape con Martín Cifuentes. Destinos turísticos internacionales sumamente importantes para México como Cancún, Acapulco, Los Cabos o Puerto Vallarta han sido en los últimos tiempos escenarios de actos delictivos. Se percibe una inacción de los distintos niveles de gobierno ante estos hechos que lamentablemente ya se ven como algo común. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no hay, por qué no se ven acciones contundentes para proteger ese nicho económico? En Europa, Asia y Estados Unidos ya se comenta lo peligroso que se están volviendo los destinos turísticos mexicanos. Así va a continuar esto hasta que se extingan por completo y el turismo jamás regrese. Estas son las portadas del día de hoy. El Mañana de Reynosa Saqueos dificultan el regreso a clases La prensa Crece migración 85.52% en Tamaulipas El Bravo MX Detecta DIF Tamaulipas Violaciones a niños migrantes El Universal Defienden a la UNAM Reviran críticas de Andrés Manuel López Obrador Excelsior Ley de Ingresos Fija crecimiento de 4.1% en 2022 El Heraldo de México Gas Bienestar Sube 16% en 51 días Notigap Se preparan comerciantes Para repunte en ventas por Megapuente Lo que tienes que saber de Twitter Arroba Sin Embargo MX Usamos datos Evidencia OMS responde Andrés Manuel López Obrador Es mejor dejar que expertos discutan Sobre aprobación de vacunas Arroba Azucena U El INE Aprobó la papeleta Que se utilizará En la consulta Para la revocación de mandato Arroba El Mercurio Tam Vacunarán a menores De 12 a 17 años Contra el COVID Y que tienen problemas de salud En Nuevo Laredo Y serían cerca de 800 Arroba Ex Política El presidente López Obrador Recibió en Palacio Nacional Al expresidente boliviano Evo Morales A quien el gobierno de México Ofreció asilo hace dos años Arroba Foro Guión Bajo TV Estados Unidos Prohíbe importaciones De tomates De empresa mexicana Por acusaciones De trabajo forzado Logística Sandexport Tus productos de Estados Unidos A México presentó Notigate El podcast El podcast El podcast El podcast El podcast